muy buena gente como están yo soy polaquito bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hacer un vídeo diferente porque no voy a hacer un gameplay vamos a hablar de mí voy a presentarme para que ustedes me conozcan para que sepan quién es el que está detrás de la voz y quién hace los vídeos bueno en ese caso en mi nombre es juan manuel vivo en argentina tengo 30 años me encantan los videojuegos la verdad que no sé creo que de los 9 años por ahí empecé con el atari y de ahí fui subiendo en sola siempre fui de la gama de playstation pero no soy de la pavada esa de que no que eso es mejor no de playstation es mejor o sea para mí gamer es gamer o sea da igual la consola en la que juegue inclusive celular veo que siempre hay pelea no que los son gamers y para mí gamer es la persona que los videojuegos que le gusta punto yo creo que debería terminar ya esa esa disputa estúpida que no lleva ningún sentido gamer somos todos los que jugamos los videojuegos da igual la edad da igual el color da igual la religión da igual cualquier cosa da igual la consola los invito a formar parte de mi canal voy a dejar en la descripción todas mis redes sociales para que nos pongamos en contacto y juguemos voy a dejar una lista de los juegos que yo tengo y si alguno de ustedes tiene esos juegos sería un placer enorme poder hacer un vídeo juntos un gameplay juntos tengo pensado también hacer tutoriales pero voy a hacer una manera diferente de tutoriales no lo voy a hacer yo los tutoriales o sea voy a formar parte de los tutoriales pero me gustaría hacerlo con gente experta son los más indicados para hacer un tutorial no y yo me considero bueno en algunas cosas pero yo creo que un tutorial estaría bien hecho con alguien experto y me parece que sería más dinámico así que si soy experto en alguno de los juegos de los que voy a poner en la lista escribime y vamos a organizarnos para que hagamos un tutorial de que se yo como volar mejor en el rocket league como sobrevivir mejor en el arc como tamear mejor como disparar mejor como tener mejor aim en los juegos de shooter todas esas cosas me gustaría hacerlo más dinámico me gustaría poder estar más en contacto con los suscriptores que al fin y al cabo son las personas que hacen que uno de un canal crezca no y yo creo que eso no debería cambiar no hay que olvidarse de los suscriptores y últimamente es lo que estoy viendo salió youtuber grande se están olvidando de los suscriptores me parece que eso está muy mal y yo yo no quiero llegar a hacer eso así que los invito a cualquiera que me escriba que se un al canal de disco nos ponemos en contacto y hacemos una partidita lo que sea de gameplay de lo que sea no soy muy bueno en los shooter me defiendo pero siempre jugué los survival y bueno y ahora estoy también jugando un poco de rocket league el fútbol no es que juego mucho tampoco lo tengo pero en algún momento si somos una comunidad grande podríamos hacer un mini torneo que es hecho de fútbol o de lo que sea en fin de eso se trataba este vídeo de que me conozcan sepan quién quién soy y me gustaría mucho que podamos hacer crecer grande muy grande esta comunidad y me gustaría que el canal de polaquito games deje su marca su huella así que quiero que sepan que son todos más que bienvenidos escriban me y vamos a darle vamos a jugar acuérdense que nosotros los gamers no somos gamers porque no tenemos vida sino porque preferimos tener varias chau chau